Están retiraditos, pero... nos vienen siguiendo. ¿Qué? Hace como 20 años que no venía para acá. No hay nada mejor que ser inlocalizable. Sin embargo, la preocupación es grande porque pudiéramos estar hablando sobre un posible secuestro. Al presidente del Grupo Internacional. No hay de otro, te van a matar. Les importa un carajo quien sea, igual te van a bollar. Le hablo a la policía, vienen por mí. A mí no me va a pasar nada. ¿Dónde crees que estás? ¡En Suiza! Dos kilos de heroína pura. Nos quedamos con la plata. Desaparecemos. Su marido, señora, es un valiente. La única garantía que tenemos es conservar esa droga. ¿Y a mí para qué me va a mentir si no soy la esposa? Si fuera el hombre lobo, te comería. Lo siento, macho. Te jodí. Ahora sí digan cheese. La vida no vale nada.